El año deportivo, 21 de julio de 2018, 3 y 9 el torneo de la Liga Kona donde participan 14 organizaciones de más de 10 estados de la república divididos en dos grupos, azul y naranja, donde el Club Jaguares de San Luis Potosí inició la temporada con cuatro categorías de niños y niñas, entre 7 a 15 años de edad divididas en Tiny, Pegui, Midiet y Bantam, dentro del grupo naranja. Los entrenamientos iniciaron desde enero con un solo objetivo en la mira a la temporada infantil 2018. Hoy uno de los objetivos se cumple y en qué mejor momento celebrando su 35 aniversario del club. Hoy se tienen cuatro categorías en Playoff FF y todas con aspiraciones a quedar campeona en su grupo y categoría. La Tiny niños de 8 a 10 años de edad logra su pase a Playoff en tercer lugar del grupo naranja. En esta categoría participan 15 niños y dos niñas siendo un total de 17 jugadores la mayoría de ellos novatos en este deporte. Playoff Tiny Jaguares visita a los dragones de Irapuato, la Pegui. Niños de 10 a 12 años son los 14 guerreros. Jaguares como se conoce a esta categoría son 13 niños y una niña. Muchos de ellos la temporada pasada obtuvieron el subcampeonato de la liga. Jaguares también visitan a los titanes de León, la Midiet. Jóvenes de 12 a 14 años la categoría formada 20 jóvenes y dos damas. Algunos de estos jugadores formaron parte del equipo subcampeón de la Pegui 2017, con una gran generación de corredores y una línea muy fuerte. Playoff Midiet. Los Jaguares visitan a los titanes de León, Bantam jóvenes de 14 a 16 años herederos de uno de los equipos de mayor tradición en el estado, una categoría integrada por 19 jugadores con un 90% de jugadores veteranos con gran experiencia logró pasar a Playoff en dos lugar. Por su parte Jaguares reciben a los tuzos de la UAZ, Zacatecas, por lo que cada una de las escuadras buscará alzarse con el campeonato con base a un gran esfuerzo y apoyo de la institución y familias.